Bueno, Irlanda también ha abordado un proceso de transición generacional como lo hemos hecho nosotros de 2018 al 2023. Tú mejor que nadie sabrás cuántos jugadores de aquella etapa dejaron el proceso y cuántos vinieron y se proyectaron ahora. Es lógico. Es lógico en todas las selecciones y es lógico en todos los países. No puede haber ningún club ni ninguna selección que no piense siempre en la transición generacional. Porque va pasando el tiempo. Hay jugadores muy importantes, pero también va pasando el tiempo. Y tú tienes que prever el día que esos jugadores importantes no puedan estar quienes están prontos para poder tomar la misma bandera que tenían esos jugadores y seguir proyectando un crecimiento como plantel y como equipo.